El afamado entrenador holandés era el hombre que sustituiría a Juan Carlos Osorio en el banquillo tricolor. Durante algunos días, el holandés Luis Van Gaal fue prácticamente el técnico de la selección mexicana, ya que el estratega ya le había dado el sí a Guillermo Cantú y a Denis Tecloese, que se entrevistaron con el que él fuera timonel de Holanda en Brasil 2014. De acuerdo a información de David Medrano, colaborador de récord, la gente de la federación inició la búsqueda de un nuevo entrenador tras la negativa de Juan Carlos Osorio de continuar, y la primera opción fue Van Gaal. En la charla con Cantú y Tecloese, que fue quien consiguió la reunión, Van Gaal se mostró entusiasmado y hablaron del proyecto a fondo. También te puede interesar, John de Luisa revela posibilidad de que México sea anfitrión de Copa América. Cuando las cosas caminaban y se preparaba el viaje a Europa para arreglar el tema económico, Tecloese recibió una llamada de Van Gaal donde el holandés le informaba que su yerno había fallecido, y que no podría hacerse cargo del equipo mexicano, ya que quería permanecer cerca de su familia. Tras dicho incidente, se inició una nueva búsqueda del estratega azteca, en donde se analizaron a cerca de 30 candidatos, y terminó con la elección de Gerardo Martino. ¡Suscríbete al canal!